Chicas y chicos, buenas tardes, buenas tardes, feliz 16 de septiembre. Bueno, por aquí vamos a la casa de mi hermana. Les quiero compartir que me compramos una recámara a mi mamá, con mi hermana y mi hermano. Háganse a un lado, mi amor. ¿Sí va a pasar? Creo que nos va a faltar. Ah, de ladito. Quedo la recámara de mi mamá. Aquí está el mueble. Los cajones. Ya están listos. Y bueno, por aquí mi hermana anda mapeando ya, para que quede bien limpia ahorita que llegue. Aquí está el otro mueblecito que le estuvimos comprando para sus medicinas. Miren, mi hermana anda de duro. ¿Te gustó? Sí, está bonita. ¿Está bonita? Sí, mira. Nada más faltan los colchones que lleguen, porque esos sí, no llegaron. Y bueno, ya todavía les hace falta que pongan lo que es la base para que no se vea así, de los enchufes. Así. Y miren, quedó bien bonita. Quedó bien bonito el cuarto. Bien bonito que quedó. Se mira como más, como dice, este, más, ah, más alegre. Pesado. Ajá. Ya está quedando ayudándole por aquí. Ajá. Nada más con su, este, su colchón y su colcha va a quedar muy bonita. ¿Quieres saber qué? Para el piso, ¿sabes de brillo? Yo tengo un, este, un líquido que saqué para el piso y le da brillo y se mira bien bonito. Que no lo he usado yo. Lo voy a traer para que esté, se vea bonito, brilloso. A ver qué dice ahorita, ya viene. Yo creo que ya viene. Dale duro. Y bien limpio. Te quedé bien, bien, bien limpio. Ahí te faltó. Ahí te faltó. Es que me ha quedado, ¿no? Se le va a seguir dando otras manteadas para que se le vaya bien bonito. Para que se le vaya bien la, la pintura. Ajá. De la construcción. Sí, porque todavía están ahorita. Ahorita quiere bien. Nada más le falta también que le hagan, este, ¿cómo se dice? La chapa. Ajá. Ahorita, porque todavía no le han hecho. Con mi mamá. Vamos a ver qué dice. ¿Qué quiere usar? ¿Qué quiere decir? Cierren los ojos. ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? ¿Ya? ¿Ya está lista? ¿Ya? 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 ¿Cierren los ojos? ¿Cierrenlos? ¿Ya? Sí. No, yo la veo que está viendo. ¿Cierren los ojos? No, ciérrenlos. ¿Cómo? Ahora sí, ¿cómo? Fácil. ¿No le gustó? A ver cómo va a adiccionar. Sí, a veces no me caigo. ¿Por qué se va a caer? No va a estar alta. ¿Por qué ya me cayó? No, no caí. Sí. No, que miren los cabones. Mírenlos, pues, disfrútenlos. ¿Ve qué dice? Revise si le va a caber todo lo que tiene. Uy, que están bonitos, ¿eh? Revise si le va a caber todo. No, pues hasta me van a traerlos. ¿Quiere decir que le va a caber todo? Sí, está bonito. ¿Qué nos va a decir, amá? Gracias. Gracias, querido Luis de más. Mire, amá, ya habíamos mapeado, amá. Sí, bien, ya habíamos mapeado. Bueno, bueno, se vale, se vale. Mire, es por si pone algo aquí, como agua, lo que sea, no se le va a hacer feo el cajón. Y este está, no, esto no se quita. Y este es para su medicina de mi pa. ¿Para qué es? Para su medicina. Para que ponga ahí su medicina ahí. Y, pues, para que ponga, ya sea su ropa. Algo, pues, lo que usted quiera poner. Bueno, pero este sí es para su medicina y, pues, también no se le va a feo el mueble. Para que, este, no se le... No sé, sí. No se le hirle la madera. No, se puede... Ajá, y así es más. Mi papá se va a poner bien contento. ¿No le gustó? ¿No le gustó? Y tanto que decían que no le iba a gustar. No llores. Nosotros la mamá la queríamos hacer, este, enojar, pero no. Eh, además se la regalamos entre yo, Alex y Mercy, eh. Nosotros decidimos que le íbamos a regalar esto. Porque yo también le voy a llorar. No llores. ¿Quién le vas a regalar? Ay, el cuarto le va a regalar. Ey, dile, yo le voy a regalar mucho amor. Dile. Dile que tú le vas a regalar mucho amor. ¿Y lo llores? ¿Cuál? Sí. Dile que le dé a su chiquito. ¿Y la gordita? No. La gordita. Ya ve, no se debe de enojar. No. Ya se estaba enojando, dice. Está haciendo de comer ya, preparando la birria y chorizo. Así que va a haber tacos de birria, tacos de chorizo. Y tacos de panza. Sí, también. La mía, qué buena. No, esta. La mía. ¿Qué pasó? Mira, la lengua. ¿La lengua? Ay, la lengua. Todavía no está lista. Y por aquí ya tenemos cocinando los eloteiros. Ahí está el tope. Mira, ya están casi listos. No, 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 no. Todavía no están, pero ya me listo. Ay, ay, ay. Está bien caliente. Entonces, estamos festejando el 16 de septiembre. Viva México. Entonces, nos vamos para Chicago. Vamos a ir al grito mexicano, Yaritza. ¿Sí? ¿A dónde vas a ir, Ariana? ¿A dónde vas? A Chicago. ¿Y qué vas a hacer a Chicago? ¿Qué vas a hacer? El día de la atendencia de México. Ajá. Así que vámonos. Vamos a ir a la Metra. Vamos a ir a la Parade. Ajá, nos vamos a ir a la Metra. Vamos a llevar nuestro carro, pero lo vamos a dejar. No sé esto. Ahí llegamos. Aquí en la parada de la Metra. Ya dejamos nuestro carro. Ya nos están esperando aquí adentro para sacar los tickets. Sí, yo no pago. Ya están listas. Así que van bien emocionadas, ¿verdad? Sí, haz contenta. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!